La Iglesia del Colegio del Patriarca La Iglesia del Patriarca Cuenta la leyenda que ese caimán habitaba el cauce del río Turia y atemorizaba a las gentes que se acercaban a pasear por la orilla Los vecinos contaban historias del caimán aumentadas por la imaginación por lo que en algunos relatos se convertía en un feroz dragón de inmensas proporciones Parecía que nadie podía hacerle frente hasta que un valeroso joven se enfrentó al temible caimán utilizando como arma la astucia y el ingenio Se puso una armadura cubierta de espejos y se paró delante del caimán El animal se quedó inmovilizado, cegado por la luminosidad que desprendía la armadura El astuto joven aprovechó la ocasión y sin perder tiempo lo mató de un golpe certero Otra leyenda similar sitúa el suceso durante una de las riadas que solían afectar a Valencia Entre el agua que anegó toda la ciudad nadaba un cocodrilo que aterrorizaba a los vecinos Un preso se ofreció a capturarlo a cambio de su libertad y tras matarlo fue disecado y colgado en la iglesia La realidad es mucho menos interesante El caimán fue un regalo del virrey del Perú al fundador del colegio El caimán puede ser un símbolo de silencio ya que los caimanes no tienen lengua El caimán puede ser un símbolo de silencio ya que los caimanes no tienen lengua